Y trajiste un libro que contiene a Latinoamérica patafabajo, así directamente, coloquialmente. Mira, sí. Tiene a Latinoamérica, a Suramérica, al revés. Este libro, por favor, préstamelo para mostrárselo a los amigos, por favor. Este libro lo editó el Vandes, lo conseguí en un kiosco de un puesto de periódico y el autor es emblemático porque se llama, de apellido Serrano Mantilla, Alfredo Serrano Mantilla, que es el asesor español del vicepresidente para el área productiva, Luis Salas. Es uno de los libros de cabecera del presidente Maduro. Y fue editado a finales del año pasado. Está editado por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, compuesta 100 bolívares. Y cuando uno va a cuáles son las propuestas que sugiere el señor Serrano Mantilla, que es un economista egresado de la Universidad de Barcelona, uno dice que en el caso venezolano, la respuesta a la solución de los problemas económicos que tenemos no está en el sector privado. No, él dice que todo lo contrario, porque si se incurre en el error de darle competencia mayor al sector privado, eso va a ser perjudicial para la economía venezolana. Y él dice, cito textualmente, el poder comunal ha de tener el rol protagónico como nuevo sujeto productivo socialista. Y entonces él habla de la democratización de los medios de producción, es decir, más lenguaje dentro de lo que conocemos dentro de la jerga marxista socialista. Me llamó la atención, me lo estoy leyendo, pero quise irme al capítulo dedicado a Venezuela para ver qué dice, sobre todo porque es un libro reciente, y veo que por más que se haga un esfuerzo de decir que se está incorporando al sector privado, al final creo que la orientación que tiene el gobierno es seguir insistiendo en que el rol de la solución de los males a la economía que tiene, a los problemas económicos que tiene Venezuela es el poder comunal.